Y son como una serie de esquicios, van a ser alrededor de cuatro esquicios que vamos a tener de aquí hasta mediados de agosto que terminaría este ciclo. En realidad es un entrenamiento utilizando edificios de otros, de otros maestros, de muy buena calidad de arquitectura para hacer nuestros primeros ensayos con edificios de vivienda colectiva. La idea del PH Trans es la idea del edificio trasplantado y transformado. Bueno, como decíamos, una de las características que tiene nuestra profesión es el legado. Como cualquier disciplina que se encarga de la arquitectura, o de la cultura en general, más allá de la arquitectura, es, tiene un legado, una historia, diversidad de aportes. Entonces mal podemos pensar en una arquitectura contemporánea y en el hacer hoy, si no conocemos justamente eso que hemos heredado, ¿no? Ese espesor teórico, cultural, de praxis, de edificios, de miradas, de contextos que se han desarrollado en otros momentos. Y que siempre cada movimiento de estos ha tenido como epígonos, como grandes maestros, como creadores que han sido modélicos y que de alguna forma han alumbrado nuestra disciplina en muchos aspectos, ¿no? Entonces sería casi necio no pensar que uno tiene que reconocer ese conocimiento, ese conocimiento que han generado otros, y contextualizarlo a su tiempo, a su lugar, a su contexto social, histórico, geográfico, y producir a partir de eso. Esto es como lo que nos interesa muchísimo de este ejercicio, y en particular ejercicio que tiene que ver con la vivienda colectiva, y con una de las actividades más importantes o de las praxis más importantes que tienen que aprender en tercer año, que es la idea de un edificio en altura, el concepto de apilar, de superponer. Un concepto absolutamente fundamental para pensar las ciudades contemporáneas, ¿no? Y este concepto, esta idea de cultura contemporánea, de producción acumulada, es muy propio de nuestro tiempo. Ustedes posiblemente lo asimilen más rápidamente con la cultura de la música, con la idea del DJ, los pinchadiscos, como dicen los mexicanos, de tomar músicas desarrolladas por otro, y con la música de otros hacer una nueva música. Con la idea de mezclar, de solapar, de modificar y transformar la música, la velocidad de los componentes, y aparece un nuevo sonido, construido con sonidos producidos por muchas otras personas. Esta idea del control X, control C, control B, propio de la informática, ¿no? Cortar, copiar, pegar. Hay mucha teoría con respecto a esto, es como una mirada muy contemporánea, en el sentido de que está todo hecho, aparentemente está todo hecho, está todo construido, está todo producido. Hay un enorme capital, como nunca en la historia, y sobre todo se han modificado los sistemas de comunicación y de vías de enseñanza de todo lo producido, o sea, hoy como nunca tenemos una enciclopedia en tiempo real y conocemos lo que se hace en cualquier parte del mundo, y lo que se ha hecho en cualquier parte del mundo. Recordemos, si comparamos, por ejemplo, con la Edad Media, todo el conocimiento se acumulaba en bibliotecas, en los monasterios, y muy pocos, muy elegidos eran las personas que tenían acceso a esa información que de alguna forma daba cuenta del universo de esa época. El universo estaba en esas bibliotecas, pero eran muy contadas en el mundo, sobre todo en Europa, en Asia. Entonces, de ese tiempo a esta parte, de alguna forma el conocimiento se ha democratizado, y la cultura es en tiempo real y está toda. O sea, el concepto de universo está al alcance de muchísimo más gente. Entonces, por esa razón, es que muchos autores de la cultura, de la literatura, de la filosofía, empiezan a pensar que lo que se produzca de aquí en más, necesariamente va a estar hablando de lo que ya se produjo, o por lo menos lo va a tomar en cuenta, y no por eso va a ser una copia literal. Siempre, por más que querramos hacer un edificio igual a otro que ya está hecho, o una obra de arte, o un libro, el contexto en el que se produce necesariamente va a modificar la obra. Walter Benjamin, que es un filósofo connotado y que de alguna forma dio luz sobre muchas de las corrientes contemporáneas en el arte, dijo que en nuestro tiempo la única obra realmente dotada de sentido, de sentido crítico también, debería ser un collage de citas, fragmentos, ecos de otras obras. Siempre esa idea de las voces, las otras voces en la propia voz. Nicolas Bourrier es un filósofo y un crítico de arte francés, y asimiló el concepto de la postproducción, es decir, la cultura como escenario, modos en que la arquitectura reprograma el mundo contemporáneo. Él habla de que la cultura reprograma el mundo contemporáneo. Nosotros le hemos tomado la libertad de modificar y cómo la arquitectura ya realizada reprograma el mundo contemporáneo. La idea de postproducción viene de las artes visuales, del cine, de la televisión, de todo lo que se hace con lo que ya está filmado, por ejemplo. Ustedes saben que una película recién entra en calidad de tal, de película acabada, cuando se mezclan las infinitas escenas que se han filmado antes. Posiblemente hay muchas escenas que se descartan cuando se monta la película. Ese montaje que se hace de todos los tramos de los argumentos que se han filmado se desarrolla en la postproducción. Entonces, digamos, la película sale cuando se ha postproducido todo el material fílmico que se tiene sobre una historia, por ejemplo. Este es Nicolás Burrier. Les recomiendo que conozcan, nosotros siempre estamos hablando de ciertos filósofos, ciertos críticos. La mayoría tiene libros, muchos de estos libros están en la biblioteca de la facultad. Muchos se consiguen por internet, en PDF. Si ustedes cliquean y lo buscan, googlean Nicolás Burrier, les van a aparecer estos libros, postproducción. Y son como ideas muy interesantes que alimentaron los ejercicios relativamente recientes. Hace, como les decía, dos o tres años que tomamos estos conceptos, como dimos cuenta de estos conceptos, y que los volcamos y los transformamos en ejercicios de arquitectura. Entonces, él hace referencia a que la era de la multiplicación de la oferta cultural y el más media, se reutiliza, se reespone, se reinterpreta, y se reproducen obras que otros artistas realizaron antes, todo el tiempo. Entonces, nos vamos a transformar en una suerte de DJ, de arquitectos y de maestros y de referentes, que nosotros hemos elegido, cada profesor asistente ha elegido dentro de grupos diversos, de proyectistas de distinta época, de distintas partes del mundo, para que nosotros ensayemos esta especie de remake de esos edificios. Y otra idea interesante, la aporta Harald Blum, que ya murió, fue un crítico académico de Yale, crítico literario, y que de alguna forma acuñó el concepto del canon. Canon, según el diccionario, que también se los recomiendo estar con el diccionario de la Real Academia Española permanentemente cerca para poder discernir sobre ciertas definiciones, ideas y conceptos. Pero canon refiere a una regla, a un concepto, habla de un modelo de características perfectas, un catálogo de autores o obras de un género de la literatura o el pensamiento obtenido por modélicos. Tiene que ver con el modelo, con el modelo establecido y el modelo de referencia. Y Blum ha estudiado el canon, en principio de la literatura occidental, pero ha estudiado mucho la idea de cómo estas obras modélicas, de referencia, estas obras que se conciben como perfectas y que alumbran muchas otras obras más, que inspiran muchas otras obras más, genera una relación del modelo con los seguidores del modelo. Entonces él dice que siempre la influencia se debe tomar más que como una pesada carga de un autor específico, sino como la plataforma de lo que lo precedió. O sea, uno lo ha precedido ciertos alcances que han sido épicos en determinada época y, bueno, más que una pesada herencia, es una referencia para producir lo nuevo. Pero implica esta idea de tensiones de las influencias, de cercanía a ciertas influencias, una tensión entre lo nuevo y lo viejo. Él habla de la angustia de las influencias. Todos nosotros, más allá de las calidades que podamos tener como proyectistas, y siendo la arquitectura una producción cultural, una producción compleja cultural, porque excede solamente lo técnico, pero lo involucra lo técnico, involucra lo conceptual, lo material, el arte, o sea, todo eso que implica la arquitectura, participa de esto que habla Bloom sobre la angustia de las influencias. Él habla, dice, cualquier obra literaria se puede leer de una manera errónea, pero también creativa, se puede malinterpretar, se puede reescribir. Siempre hay una tensión, un diálogo con esas influencias. Nosotros no somos menos, León Geco decía que eran los alieris de Charlie, en una de sus canciones, nosotros decimos que somos los alieris de Pablo. Esto sucedió en el 2018, cuando tuvimos la suerte de entrevistarlo con muchos docentes del taller Mediterráneo, Pablo Méndez Arrocha, y la verdad que, más allá de las fotos cholulas que nos sacamos con el maestro, las relaciones con los referentes no necesariamente tienen que ver con sacarse la foto, sino lo más importante de los referentes son los edificios y las obras, que las debemos estudiar, conocer, e interpretar más allá de lo aparentemente visible. Y el ejercicio al cual nosotros lo vamos a enfrentar, que es extremadamente lúdico, se lo presenta como un juego, tiene que ver con eso, con el conocimiento de esos maestros y hacer de cuenta que somos socios de esos maestros, que tomamos esos edificios como base, como dato, y los empezamos a modificar. Dicho de otra forma, vamos a aprender a esto que refería al principio, la idea de superponer o apilar, que es uno de los elementos claves en tercer año, la idea de que se construye no por fragmentos, sino por conceptos mucho más integrales, edificios que ya son complejos, o sea, si consideramos que una casa puede ser un edificio de un programa aparentemente sencillo, o por lo menos que no es familiar, porque estamos acostumbrados no solo a proyectar casas, sino a vivir en casas, por eso nos resulta extremadamente cercano, cuando pensamos en edificios más complejos de vivienda colectiva, pero que tienen otros usos, que tienen otras infraestructuras, que tiene otra técnica para poder construir en altura, que necesitamos independizar la estructura de las envolventes, de tener conciencia de la utilización y el espacio que ocupan las infraestructuras, toda la cuestión de los fluidos, lo termodinámico en un edificio, empieza a hacerse mucho más complejo el tema, y no se puede resolver simplemente por adición, adición de fragmentos, tiene que haber un proyecto y un proceso de proyecto absolutamente integral, donde el superponer y apilar es una de las dificultades más grandes, es una de las gimnasias que nos va a llevar más tiempo para poder aprender. Y nosotros los vamos a invitar a construir monstruos. ¿Qué dice la RAE con respecto al monstruo? O sea, de muchas definiciones que son espantosas, nosotros nos vamos a quedar con algunas de estas, por ejemplo, cosas excesivamente grandes o extraordinarias en cualquier línea, personas, lo vamos a cambiar por edificios, que en cualquier actividad exceden mucho las cualidades y aptitudes comunes. Entonces eso también nos interesa, o sea, un monstruo es porque vamos a tomar un edificio, los médicos hacen esto con la lección de anatomía, con el conocimiento de los cuerpos para aprender medicina, nosotros lo vamos a hacer con edificios. Nuestra lección de anatomía viene con edificios. Y de vuelta con los maestros, hay tipos que lo inventaron todo, pero que también sus arquitecturas refieren a otras arquitecturas. Y de ahí su maestría, de ahí su aprendizaje. Por ejemplo, es interesante ejercitar y ensayar la mirada sobre las obras que nos interesan, y sobre las obras de referencia, y encontrar lazos familiares o ciertas ideas que, una genealogía de las ideas, podemos armar como una especie de árbol genealógico de ideas, que atraviesan las épocas, atraviesan los autores y atraviesan los países. El gran maestro Le Corbusier, que aparentemente inventó el mundo moderno, pero el cual también, a su vez, él interpretó el mundo del siglo XIX y antes de él también, para traducirlo a nuestra época. Y vemos, por ejemplo, el famoso monasterio de la Tourette, y podemos ver cómo Ren Kuljas toma elementos del edificio de la Tourette, o cómo Pablo Méndez de Arrocha también inspira, en los años 70, con su pabellón de Brasil para la Feria Mundial de Osaka, en Japón, ciertas arquitecturas que después, remite Kuljas en su obra, esta idea de la arquitectura moderna, pero que atraviesa como una topografía artificial. son como discursos colectivos, construidos por la enorme producción que se multiplica en todo el planeta, y que de alguna forma uno tiene que estar sensible, para entender esta idea de las variaciones del pensamiento proyectual, y cómo nos podemos servir de eso para hacer arquitectura totalmente honesta con nuestro tiempo, con nuestro lugar, con nuestra geografía, y con las comunidades a las cuales nuestra arquitectura debe servir en última instancia. Cuando uno, yo creo que lo dije ya en alguna clase, en Arquitectura 3, de una frase de los Smithson, esos grandes arquitectos, del Team 10, que decía, Alice Smithson decía, que cuando uno ve la obra completa de Le Corbusier, siempre encuentra el último edificio en el que uno está trabajando, pero mejor y ya terminado. Entonces, como que Le Corbusier tuvo esa suerte de armar una geografía, un atlas de por dónde iba a pasar la arquitectura contemporánea, y siempre hay como indicios. Y tenemos edificios como la Casa del Gobernador, que fue un proyecto para la India, Roncham, Palacio de Convenciones, y uno estudia este edificio, simplemente puse las plantas, y las plantas son como una caligrafía, son como, es como la gramática con que nos movemos en arquitectura, digo, la geometría, plantas, cortes, la geometría, es nuestro alfabeto para poder escribir en el espacio. Y Le Corbusier es como que se hizo muchos tomos a través de sus edificios de cómo iba a ser esa arquitectura y el devenir de esa arquitectura, que todavía nos referimos y proyectamos a la manera de, en nuestro tiempo. Y vemos cómo estas obras de Le Corbusier, decía, alimentaron los imaginarios y los alfabetos y las voces, las voces arquitectónicas de muchos arquitectos de distintas procedencias. Si comparamos de vuelta la Casa del Gobernador de la India, de Le Corbusier, con este elogio a la estructura independiente, en todas esas crucecitas que se ven ahí, es la estructura independiente de su concepto del prototipo dominó que ustedes conocen y cómo aparece el elemento rígido dialogando con el elemento absolutamente blando y orgánico de las envolventes de las habitaciones, de los espacios de, en este caso, de los baños de estas habitaciones, libres. Vemos esa misma lógica en la biblioteca de Sendai, de Toyo Ito, y acá hace como una hibridación, esa estructura que en Le Corbusier era el sistema de los pilotes o de estas columnas en cruz del prototipo dominó, Toyo Ito le da una vuelta de tuerca y las columnas contienen la infraestructura, las columnas son esos círculos que espacialmente son cilindros que le sostienen todas las losas del edificio, sirven para las cargas gravitatorias y para el sismo, por eso las distintas secciones, pero hibridiza la columna ya no como un elemento separado, sino como un elemento espacial que puede ser susceptible de contener programas o infraestructuras. Entonces, toma la idea de Le Corbusier participa de eso pero empieza a escribir otros argumentos con ese alfabeto arquitectónico, ¿no? De eso se trata. Uno ve esta obra maestra que es Ron Shams y como Enric Miralles toma de nuevo esa suerte de texto arquitectónico y lo aplica en numerosos edificios como este que es la planta del tiro al arco para las Olimpiadas de Barcelona de, creo que del 96. o el palacio de convenciones que nunca se construyó de Le Corbusier y el proyecto de también un palacio de convenciones de Renculcas. Incluso hasta hay una suerte como de composición gráfica, esto lo encontré en internet, yo no sé si lo habían hecho en España en la catra de Soriano que vinculaba o hibridizaba estos dos edificios de vuelta la Casa del Gobernador con el edificio Rolex de Saana en Suiza. Si ustedes lo ubican al edificio Rolex es una especie de enorme placa ondulada que tiene unos agujeros y que arma como una suerte de topografía. Entonces hay algo en ese del edificio Rolex que le debe también a esta lógica de pensamiento de Le Corbusier. Nada más que en Le Corbusier se apila y en el centro Rolex de la Saana construye una topografía una topografía ondulada. El mismo pabellón del Bicentenario que armamos con Alejandro con Santiago con Iván Salaza Inesal tiene obviamente participa de esta idea de paisaje o sea que viene muy de la mano de los holandeses y de la arquitectura japonesa siempre nos había estimulado esta posibilidad de construir paisaje con la arquitectura que la arquitectura exceda el concepto de contenedor programático como un edificio. Y de vuelta uno puede seguir esto simplemente lo ponemos incluso para que se acerque más a la temática que estamos viendo en tercer año de cómo estas influencias estos textos arquitectónicos estos contenidos estos elementos geométricos que remiten a funciones a materialidades a tipologías también escriben lo suyo en la vivienda colectiva esta planta del edificio de Katzenstein un grupo de Piani Santos y Solsona un grupo de arquitectos de Buenos Aires una planta de un edificio bellísimo cerca de La Boca de 1958 y bueno tiene que ver con esta con esta gramática moderna que nos contiene a la hora de proyectar edificios y los grandes arquitectos hicieron sus arquitecturas sublimes esenciales modélicas canónicas diríamos como la de Mies van der Rohe pero no de la nada Mies en su arquitectura y en su biografía si uno lo lee entiende cómo tomó de la arquitectura clásica la arquitectura greco-romana los elementos constitutivo de lo que iba a ser la arquitectura o la mejor arquitectura del siglo XX y comparamos el edificio este que está en el Western Square en Canadá o Lakeshore Drive que está en Chicago las plantas de estos edificios y claramente podemos tener la correlación con con la lógica geométrica y la disposición espacial de los templos griegos y estamos hablando de obviamente de programas distintos pero es como para reafirmar ese sentido de la evolución en nuestra profesión de ciertos conceptos y ciertas ideas por más que a veces si estudiamos si mal estudiamos la historia pensamos que hay como cortes netos y binarios entre un proceso y el otro y uno puede decir que la arquitectura antigua no tiene nada que ver con la arquitectura contemporánea y sin embargo hay una una idea de evolución y a veces de mutaciones de ciertos procesos esto también siempre me gusta mostrarlo porque se puede comparar a lo que dicen de los escritores que los grandes escritores siempre escriben el mismo la misma novela o el mismo texto pero son tan grandes que cada libro lo hacen desde desde un ángulo absolutamente distinto pero los temas son como los mismos en el caso de Mies fue tan esencial y tan sintético que parece que siempre está haciendo el mismo proyecto el mismo proyecto pero siempre distinto desde la casa de la famosa casa 50 por 50 con estas perspectivas maravillosas hasta este edificio casi del final de la vida de Mies van der Rohe que es la Galería Nacional en Berlín cambian las escalas cambia la tecnología cambian las luces cambia el programa sin embargo el edificio tiene una una génesis esencial que que lo vincula acá uno puede ver con la escala gráfica distintos edificios proyectados por Mies algunos construidos otros quedaron en categoría de proyecto pero siempre parece el mismo edificio pero siempre es distinto y siempre es acertado y pertinente a la condición que le toca en la que le toca actuar grandes arquitectos uno dice de los arquitectos contemporáneos más importantes tienen que ver con la obra de Ren Kuljas su obra arquitectónica y su obra teórica Ren Kuljas hace este proyecto este master plan para la ciudad de Lille en Francia una ciudad que no existía en el mapa y Kuljas con un proyecto urbano con una gestión política muy importante de la ciudad de Lille entiende que es un nudo de cruce territorial de sistemas de transporte sobre todo férreos y hace de esa excusa de ese nudo ferroviario europeo la excusa para poder armar un punto visible y reconocible en el mapa de Europa una ciudad que emerge en el mar en el concierto de ciudades europeas eso lo hace en los fines de los 90 aproximadamente y no hace mucho hace un par de años gana este concurso para la misma ciudad de Lille ya un concurso de arquitectura compite con otros estudios y arma este proyecto que que tiene la genialidad de entender la historia y ser a su vez absolutamente contemporáneo cuando uno lo ve al edificio este tribunal de justicia de Lille reconoce una serie de proyectos previos que el el genio del edificio de Kulja y todos sus colaboradores lo ensamblan lo engarzan en un programa como es el tribunal de justicia de manera perfecta si uno lo hace esta idea de copy paste uno puede entender en el edificio del tribunal de justicia tanto una ciudad renacentista la planta de una ciudad renacentista pongo esta como como de ejemplo pero hay muchísimas de con esas mismas características y también reconoce una planta como es la de Norman Foster del banco de Frankfurt este dentro de la composición que hace el estudio de Kulja para este tribunal de justicia y además todo ese ensamblaje de arquitecturas o de tipologías reconocibles tanto de ciudades como de como de edificios como el edificio de banco se apoya en una arquitectura topográfica como por ejemplo la de Saana o la de tanto holandeses que trabajan esta idea de la arquitectura como escala topográfica entonces claramente es una idea de cultura contemporánea arquitectónica esto que me refería los médicos lo hacen con cadáver aprenden sus lecciones de anatomía con cuerpos para entender cómo funciona todo cómo funciona la complejidad del organismo humano nosotros lo hacemos con los proyectos dentro de los proyectos canónicos dentro de cualquier proyecto o sea esto excede simplemente las tipologías que vamos a ver nosotros ahora pero obviamente también las comprende podemos reconocer cinco dimensiones del proyecto una un sistema estructural y nos interesa mucho en vivienda colectiva particularmente el concepto de estructura independiente pero en cualquier edificio siempre la estructura puede determinar el espacio arquitectónico es más a veces muchos autores lo dicen mismo Mies decía que las transformaciones en arquitectura o la evolución en arquitectura dependía más de la estructura que de las cuestiones del lenguaje o de la forma entonces la estructura puede determinar la arquitectura esto que expresamos acá la estructura acomodadora de forma flexibilidad de uso y variación tipológica a partir de la eficiencia máxima de la racionalidad tectónica para resolver las fuerzas naturales la estructura atiende a la gravedad atiende al sismo en nuestro territorio un secreto nosotros lo aprendimos con los concursos la estructura uno tiene garantía de que la estructura sí se va a hacer o puede ser lo más fiel al proyecto original no así las envolventes por ejemplo porque siempre para cuando se llega a las envolventes generalmente los presupuestos ya son exibos o sea o se han gastado entonces la estructura es el último recurso que uno tiene para que le garantice ciertos resultados dos los sistemas de movimiento en nuestro caso en el tema de un edificio de vivienda se refiere a todo lo que son escaleras escaleras presurizadas escaleras de incendios ascensores palieres todo lo que en una ciudad serían las calles en un edificio de vivienda cualquier edificio tiene que ver con los sistemas de movimiento mecánicos o los edificios donde se mueven los de las partes semipúblicas del edificio entonces tienen que ver con vectores de flujos personas cosas movimientos los sistemas de esclusas que se cierra que se abre en qué temporalidades se abre o se cierra cómo vamos de el contacto absolutamente público que tiene un edificio por ejemplo en su planta baja con la ciudad o en su subsuelo con la ciudad y hasta llegar al dominio íntimo que puede ser una tipología de departamento todos esos espacios intermedios que seguramente son los dadores de riqueza espacial y de ciertos acontecimientos que puede ofrecer un edificio o sea sistema de movimientos dijimos estructura infraestructuras termodinámicas que en este ejercicio lo vamos a dejar más a nivel esquemático nos vamos a centrar en los dos primeros en la estructura y en el sistema de movimiento pero también es importante reconocerlo la arquitectura cada vez más depende de la construcción o del diseño de atmósferas de atmósferas climáticas de relaciones con el contexto de generación de temperaturas agradables para la vida humana y además que sea generada por energía pasiva en lo posible el mismo edificio se transforma en una máquina termodinámica para diseñar el ambiente propicio para que ahí ocurran los programas que deseamos que ahí ocurra la programación de los edificios para qué lo pensamos los edificios y que pueden y que o sea lo lógico sería que los edificios también sirvan para aquel día que los programas que lo pensamos dejen de funcionar y funcionen otros programas la vida y la segunda vida de los edificios depende de su flexibilidad que se lo va a dar la estructura los sistemas de movimiento para alojar los programas que se han pensado y programas y que todavía puedas alojar programas que no se hayan pensado el equipamiento el equipamiento ustedes con el MU muchos lo ensayaron esa primera escala donde arquitectura y equipamiento son un binomio indisoluble y eso también sucede en los edificios de otra escala o puede ser interesante que suceda en los edificios de otra escala yo les aconsejaba a los profes asistentes que le dieran el link de esta película que si no la han visto véanla porque de alguna forma resume extremadamente cercana al ejercicio que vamos a realizar lo cuento brevemente es una historia no es Diego Checonato el del cartel les aviso es un director de cine que se llama Lars von Trier refiere una vieja película de los años 60 que es un corto un director contemporáneo que es Lars von Trier que es ese semi pelado que sale en la ficha de abajo le dice al director original de esa película que le va a pagar para que filme cinco veces esa película pero siempre con una obstrucción la obstrucción como una especie de regla de oro que va a modificar la película original entonces lo cambia de locación le cambia le dice que haga la filme pero con dibujos animados le lo cambia de país siempre le va poniendo algún grado de obstrucción para que filme ese mismo argumento y lo interesante de la película como un mismo argumento cuando se le pone una obstrucción empieza a ser otra película refiere a la primera pero empieza a ser otra cosa entonces ahí está como la tensión de la referencia con el elemento canónico el que le da origen pero con lo nuevo a partir de la toma de conciencia y sobre todo explotar el límite de esas condiciones entonces los profes asistentes en función de los edificios que les haya tocado y en en las diferentes partes del proceso del ejercicio les van a poner algún tipo de obstrucción y ustedes las van a tener que resolver por eso decíamos medio en broma que estamos creando monstruos cada uno va a crear su monstruo pero en la medida de lo posible el monstruo tendría que funcionar muy bien con el trasplante el trasplante del lugar y la transformación y la mutación del edificio en función de sus posibilidades la metodología de la postproducción es muy simple es reprogramar obras existentes si bien siempre vamos a referirnos a vivienda prácticamente edificios de vivienda pero vamos a cambiar las tipologías entonces ya los tendríamos que estar reprogramando o sea que es un edificio que fue pensado para San Pablo cuando se lo traslada a la ciudad de Córdoba y se lo pone por ejemplo en la zona del abasto y ya cambia absolutamente sus condiciones cambia su latitud su longitud cambian las personas por las cuales ha sido pensado el edificio cambia el tiempo posiblemente les toque a alguno algún edificio de los años 50 entonces no las formas de vida los modos de vida son absolutamente distintos entonces lo vamos a tener que transformar incluso nos estamos metiendo con algo que es esencial a la arquitectura la arquitectura tiene que ver con el lugar nosotros estaríamos haciendo algo así como una aberración en trasplantar un edificio y copiarlo y hacerlo en otro lugar además se ha hecho en la historia de la arquitectura con grandes fracasos y justamente eso es lo interesante del edificio que al trasladarlo necesariamente lo tenemos que modificar para que ese edificio funcione en función de su nuevo contexto y ahí es donde empiezan a operar las obstrucciones esto era un edificio de San Pablo que habíamos tomado en alguna época remixado por los alumnos aparece como proyecto como protoproyecto el edificio de la derecha los pasos que después vamos a organizar post vacaciones van a tener acceso a una guía de los distintos procedimientos primero el redibujo que ya comenzaron muchos ya comenzaron muchos los tienen listos las plantas los cortes del edificio original que es una forma de conocerlo cuando yo lo redibujo lo interpelo lo reconozco lo analizo el segundo punto tiene que ver con la trasplantación que es este ese edificio que me ha tocado los profes les van a dar una una parcela un lugar para para alojarlo o ustedes lo buscarán en función de cómo lo hayan determinado en el taller en determinada en determinado sector y decimos es encontrarle el zapato a la cenicienta o la cenicienta al zapato mejor dicho ustedes van a asociar un edificio que fue pensado para otra parcela a una parcela dada en un sector de la zona del río entonces obviamente no va a entrar justo entonces vamos a tener que hacer una suerte de adaptación en esa adaptación la trasplantación es como en trazo grueso en una vez el edificio es muy alto o es muy bajo para lo que permite el código podría observar la normativa a ver qué me permite la normativa más allá de que no la cumpla taxativamente porque no es la noción del ejercicio cumplir con el con el edificio con el pH trans la normativa pero sí la puedo tener como un modelo de referencia que es lo que se permite para el área y en qué mi edificio cumple y en qué mi edificio no cumple leer en relación al contexto o sea va a haber una suerte de adaptación rápida una configuración rápida del proyecto que me ha tocado con el lugar el tercer punto es una reestructuración con dos elementos que lo consideramos como un binomio indisoluble la estructura de vuelta un concepto estructural que voy a reconocer en el edificio original pero tendré que adaptar a la nueva disposición e incluso puede ser en algunos casos parte de la primera obstrucción es que los edificios que les toque no tengan cochera y por ejemplo el profe les diga que tienen que tener cochera entonces ya necesariamente tengo que pensar un concepto estructural para poder ponerle cochera y que me sigan funcionando para departamentos tendré que ver luces tendré que ver si hay un concepto de estructura de transición tendré que ver otra forma de disponer los sistemas aporticados de mi edificio etcétera etcétera y conjunto con eso el sistema de movimiento estructura y sistema de movimiento van asociados generalmente en mucho yo diría que en el 80% de los casos en los proyectos de edificios de nuestra ciudad los sistemas de movimiento conforman también grandes tabiques o son parte del sistema de pórticos que sostiene un edificio entonces también me va a determinar las áreas servidas y las áreas de servicios mi sistema de movimiento piensen ustedes que un edificio en altura no se hace sumando departamentos como a veces intuitivamente solemos pensar no es la suma fragmentaria de pequeños departamentos diseñados en realidad lo que nosotros hacemos cuando hacemos un edificio en altura es crear suelo urbano cada piso es como un nuevo terreno que estamos creando en el mismo lugar estamos superponiendo tierra tierra urbana que la hacemos a partir de las losas y los sistemas de movimiento es como una continuidad de las calles o de la vereda de la ciudad en altura en vertical o en horizontal según sea el caso entonces lo interesante es lo que nos propicia esa estructura que nosotros estamos determinando puede haber muchas formas de pensar las tipologías de los departamentos en función de esa estructura que nosotros estamos generando y eso es lo interesante uno de los puntos más importantes del ejercicio del PH trans pensar en términos integrales de que estamos construyendo suelo suelo en altura y está esto la idea de la reprogramación a partir de las transformaciones tipológicas cuando ya tengo determinado la estructura cuando tengo determinado el sistema de movimiento puedo pensar muchas formas de vivienda de tipologías para esas estructuras y para ese lugar que me toca actuar esta es una de las gimnasias más importantes finalmente a todo este proceso y para el que tenga ganas y en el taller que lo quieran experimentar está la posibilidad de sumarle en esta mutación que la mutación es desde el primer punto hasta el punto 5 pensar sistemas de infraestructuras termodinámicas aunque sea esquemática aunque sea conceptualmente se pueden pensar a partir de las envolventes a partir de circulaciones cruzadas a partir de expansiones hoy tan tan caras por la pandemia que estamos viviendo que tener una terraza hace la diferencia a no tenerla o sea no de nada nos sirve tener un balcón de un metro ochenta centímetros como a veces tenemos a lo largo y a lo ancho de todos los edificios de vivienda colectiva por caso Nueva Córdoba o algunas veces en General Paz entonces eso también tiene que ver con la posibilidad de calidad de vida y la conceptualización de infraestructuras termodinámicas la construcción de climas de atmósferas dentro de los edificios por último y al son de la música este de la película de Lars von Trier vamos a rápidamente repasar los 16 edificios que sus profesores asistentes han elegido para hacer los ensayos creo que hay más porque creo que dupliqué algunas cosas que estaban algunos profes que habían puesto más por las dudas el taller de Cecilia Peralta ha tomado Adamo Feiden Adamo Feiden es un hit en la cátedra porque son edificios muy sintéticos porque son edificios extremadamente racionales que de alguna forma contienen todos estos elementos que hemos descrito anteriormente y llegan como al grado cero o sea como grados esenciales de resolución en su arquitectura este edificio de Andrade Moretín que es uno de los grupos jóvenes de San Pablo muy importante y muy interesante entonces también vamos a reconocer que esta arquitectura que anda muy bien en San Pablo que tiene un código que particular que siempre hace edificios de perímetro libre o semilibre cuando lo querramos meter en algunos de los lotes del río de Córdoba vamos a seguramente tener problemas en muchos aspectos y ahí empiezan las mutaciones este de Colet Kerk de de Barcelona edificio Quintana del estudio IRC uno de los estudios que nos visitó este es un edificio muy bajo que tiene una escalera una escalera de un tramo que no por su altura y de su densidad no necesita ser este presurizada seguramente parte de la de las transformaciones de las obstrucciones va a ser a este edificio como lo concibo para ser un edificio por ejemplo de 13 pisos en el río que voy a necesitar una escalera presurizada o que necesito más cocheras Mauro se trajo este este proyecto de Tokio de Hiroyuki Ito arquitectos una nueva generación de jóvenes arquitectos este japonés que lo interesante o sea yo lo veía con una lógica de la construcción de cierta topografía en las tipologías por las diferencias de altura trabaja como medios niveles muy parecido a lo que hace este Pablo Méndez de Arroche en uno de los edificios que también otro grupo ha tomado el Yaraguá entonces genera como medios niveles a partir de la estructura y de alguna forma es un ejemplo de lo que nosotros estábamos hablando hace un rato de que cómo la estructura determina este tipológicamente el edificio recuerden que Japón es zona sísmica máxima tienen terremotos por eso van a ver la solidez que tiene el edificio y a su vez es como una suerte de MU apilado están muy entrenados en los MU este edificio un edificio de vivienda colectiva un edificio en altura mínimo porque realmente es o sea la foto creo que tiene un ojo de pescado para tener esa amplitud pero el edificio es mínimo fíjense la escala de la escalera y del ascensor que ocupa casi un tercio de la planta y sin embargo la espacialidad y la disposición tipológica que tiene o sea son realmente unos MU apilados hechos de hormigón y este otro de tríptica este yo no lo conocía este sí me gusta mucho el estudio tríptica es un estudio que tiene la mitad de los arquitectos que son paulistas y las otras son franceses y siempre ensayan como una arquitectura muy contemporánea pero de vuelta esta cosa muy paulista del basamento que se conecta con la ciudad ahí lo ven en la maqueta por ejemplo un corte esa especie de topografía donde se suele poner los espacios comunes la pileta los lugares de recreación y después el departamento y también esta idea de hibridación en el basamento van a ir los programas complementarios seguramente oficinas comercio lugar de trabajo tener un gimnasio una cosa por el estilo y arriba las unidades de vivienda este edificio que es para adultos mayores en Madrid en Barcelona perdón es una torre muy interesante multipremiada absolutamente es un laboratorio de tipo lógico está realmente pensado para gente mayor tiene lugares de reunión tiene medios niveles tiene espacios de doble altura espacios determinados y espacios indeterminados casi como una ciudadela vertical otra vez Adamo Feiden con su lógica de llevar naturaleza en los PH en edificios que realmente son una joyita de cómo maneja el centímetro cuadrado porque son departamentos como muy reducidos pero aparece en esta expansión de las terrazas esta sabiduría en el vínculo de vuelta de la estructura con los sistemas de infraestructura las áreas duras las áreas de servicio y las áreas servidas liberadas Sabatini recupera un edificio canónico hablando de edificios canónicos como este de Vilanova Artigas Vilanova Artigas recuerden que es uno de los grandes maestros brasileños paulistano que autor de uno de los edificios más interesantes de Sudamérica que es la facultad de arquitectura de San Pablo es un edificio que hay que conocer y hay que visitar porque es una es una lección de arquitectura formidable hecha en Sudamérica y armó un edificio en esquina que son dos dos bloques en paralelo que son extremadamente interesantes cómo resuelve la esquina cómo resuelve el espacio el espacio de arribo rampa alturas y media en los departamentos una belleza hecho lobeiras creo que estaba hecho en el 50 o 40 y pico Pablo Méndez Arrocha los salieres de Pablo le habíamos dicho que somos en la cátedra en el taller mediterráneo siempre se puede aprender de estos grandes arquitectos extremadamente lúcidos este es el edificio que es una especie de tesis estructural todo el edificio se resuelve a partir de medios niveles para hacer una suerte de contrapesos en las vigas y en los voladizos todo este edificio se asienta sobre seis columnas y la base de este proyecto si ustedes ven en el corte fue cómo ventilo todo al exterior en los módulos más bajos acá están las cocinas las cocinas están en medio un módulo todas las áreas de servicio están en medio un módulo más bajo para que las áreas servidas importantes estares comedores siempre uno tenga la visual liberada por encima de las áreas de servicio hacia la ciudad de San Pablo tuvimos acá se ve el detalle pensé que no lo había traído a las fotos acá se ve el edificio asentado sobre las seis columnas una planta absolutamente libre y maravillosa y estos dibujos de Pablo Méndez para explicar esto que contaba las áreas de servicio medio nivel desfasado de las áreas servidas que nos permite esta idea de transparencia visual que se ve en la foto en blanco y negro y si ustedes comparan esta foto con el edificio que veíamos hace un rato hay una genealogía y posiblemente los arquitectos japoneses no hayan conocido a Pablo Méndez o tal vez sí no sabemos pero que hay una genealogía de ideas lo representa lo representan las dos obras acá esta es la fachada esta es la ventana corrida por la cual los estares comedores tienen la visual despejada hacia la ciudad y estas son todas las áreas de servicio cocina baños lavaderos etc un edificio maravilloso en nuestro en Buenos Aires una lección de arquitectura realmente de Mario Roberto Álvarez el edificio Panedile que en realidad un edificio en el tejido o sea como se inventa las posibilidades para en un tejido muy abigarrado como esta es la zona de la cercanía a la avenida Libertador construye en el tejido un edificio de perímetro libre entonces le arma estos dos bloques estos edificios menores más chicos que le contienen la línea de edificios apareados digamos y le abre una plaza entre medio de esos dos edificios menores hacia el corazón de Manzana y de ahí sale la torre fíjense la elegancia de esas torres fíjense en las columnas para que no aparezcan unos enormes macizos las duplicas en estas columnas en C que estiliza el edificio que se ven ahí en transparencia en la foto y lo más significativo es la plaza esta especie de agora urbana que le ofrece a la ciudad un espacio que antes no tenía o sea pone densidad pone vivienda pone edificabilidad pero además aporta a la ciudad un espacio semi público en realidad es un dominio privado pero de uso semi público absolutamente significativo y con unas calidades dignas de la arquitectura de Mario Roberto Álvarez epígonos de esa escuela alumnos que han heredado esa modernidad en Buenos Aires están estos jóvenes arquitectos Javier Esteban y Romina Tannenbaum que en una de esas los podamos tener en el segundo semestre en algún Meet en algún Zoom normalmente los hemos ido a visitar en nuestros peregrinajes a Buenos Aires tienen esta maravillosa obra que denota una obsesión por el detalle por lo tipológico por lo constructivo que realmente es una obra maestra de unos jóvenes arquitectos el edificio Sucre 444 no me voy a detener ahora ya lo vamos a estudiar pero trabaja de vuelta toda la estructura la va plegando para que soporte las cargas gravitatorias pero además para que contenga todos los sistemas de infraestructura y además para que tenga continuidad espacial el adentro con el afuera tanto balcones terrazas living este comedor están todos al mismo nivel si uno abre las ventanas tiene una transparencia absoluta y ese es uno de los grandes logros de este edificio y el taller de Santi que me parece que hay más de cuatro edificios porque él puso unos muletos sin darme cuenta que él había subido está el edificio Los Eucaliptus de Jorge Ferrari Ardoi y Juan Curchan para el que no lo conozca Ardoi, Curchan y Bonet hicieron el famoso BKF y además excelente arquitectura este edificio Los Eucaliptus en Buenos Aires con una serie de sutilezas de relaciones interiores y exteriores ahí está el famoso BKF pero fíjense el trabajo finísimo que tienen en las carpinterías en los parasoles en los detalles y la mezcla de elementos que hacen en las pieles del edificio y además la tipología es muy potente y genera un jardín delante del edificio este otro edificio contemporáneo moderno que también lo hemos ido a ver varias veces en los viajes a Buenos Aires son varios arquitectos Cabrera, Pieretti son varios estudios juntos Crucellas, O'Connor, Cole y Campo Longhi unas plantas nítidas diáfanas aprovechan el código al máximo generan estas estas dobles alturas no se me ve el cursor pero ahí está se generan estas dobles alturas porque saturan digamos el que le da la normativa y que después van a ir agregando entre pisos entre medio de la copa de estos plátanos y generan un ambiente fantástico estas fotos son del edificio recién construido pero si uno va ahora el edificio está completo según lo habían pensado los autores es un edificio maravilloso y esencial o sea una de las cosas de vuelta que nos interesa son edificios esenciales la estructura determina la tipología del edificio incluso es una tipología extremadamente audaz o sea todo el sistema de circulación ascensor escaleras etcétera se encuentra de camino de un recorrido a través de un parque casi del aire libre y después aparecen las plantas de los distintos departamentos con posibilidades flexibles de alojar estudios alojar departamentos monoambientes departamentos de dos dormitorios etcétera otro edificio de jóvenes arquitectos del estudio BAC un edificio de un partido un partido tradicional para lo que son los lotes de Buenos Aires que son siempre de 866 de frente por 50 metros de fondo entonces aparece en esta planta H de dos cuerpos con un núcleo de circulación al medio pero muy interesante incluso una una lógica material entre ladrillo y estructura de hormigón absolutamente económico son edificios que son para renta inmobiliaria pero que ofrecen toda una una calidad arquitectónica este muy muy interesante un edificio este fantástico vamos a no 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 prometo que lo tengamos pero vamos a hacer el intento de convocarlo para que esto esté de una arquitectura en San Pablo de Fernando Vieca Cristian Muñiz y todo el grupo dice UMA está mal escrito es UNA no UMA este edificio ha sido muy premiado es una belleza como está dispuesto la factura que tiene la conceptualización tipológica el manejo de la métrica de un edificio que está ajustadísimo también es un edificio de renta inmobiliaria es una inversión de un privado pero con con excelente arquitectura yo no sé si lo toma Santiago lo había puesto como uno de sus este edificio este posibles el edificio hábitat de Miguel Ángel Roca que es absolutamente singular en su distribución de medios niveles y que tiene un primo de vuelta a esta cosa de lo canónico más que un primo es como un padre el edificio de Van der Brocke y Baquema de las residencias por el barrio de Hanser Wittel en Berlín este edificio por más que no les haya tocado todo el taller lo tendría que estudiar y leer es realmente una lección de arquitectura de contención de 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 creatividad tipológica de relación entre estructura y sistema de movimiento de posibilidades de 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 tipologías pasantes todo en un en una especie de tetris ensamblado en el corte y con y con las piezas justas las piezas esenciales fíjense todo el edificio resuelto en medios niveles con escaleras interiores lo que le da una calidad de vida increíble a esta propuesta Hanser Wittel es un barrio que se construyó en Berlín cuando estaban en el mundo estaba en plena guerra fría occidente contra el capitalismo contra el comunismo entonces Berlín era una suerte de vidriera que estaba frente al muro que dividía occidente del oriente comunista y entonces en esa vidriera se ponían lo mejor que tenía occidente como las mejores formas de vida y modos de vida y se le hacían barrios y se le hacían arquitectura para que del otro lado viesen lo que se estaban perdiendo parece una humorada pero así funcionó el mundo en esas décadas otro edificio de Méndez de Arrocha el edificio Huayembe en San Pablo de 1966 también con una creatividad increíble sobre todo en el uso de la estructura la estructura la maneja con pliegues como si fuese una cosa fluida o como una maqueta de papel y acá se ensaya la estructura gravitatoria del edificio con sus sistemas de parasoles es un edificio sobre la avenida paulista con esto que hablábamos que tiene el código de San Pablo que los edificios se separan no son edificios entre medianeras se separan tienen contagios de servicio entre parcel y parcela son muy finitos muy largos y con una creatividad tipológica sorprendente todo este material se consigue en internet seguramente van a conseguir mucho más son edificios muy documentados muy estudiados entonces se consigue mucho material fíjense las plantas exquisitas de este edificio del año 66 y como la estructura la piega genera medios niveles eso le genera calidad espacial al edificio aparece lo duro y aparece lo blando este muro curvo contiene seguramente la mesa del comedor la cocina está en este punto este es un toalete que lo desarrolla con forma orgánica y acá uno da cuenta de todo lo que es blando y que es tabique y todos los elementos duros que son estructurales con eso tenemos para empezar este segundo módulo esta idea de la Mona Lisa pincha discos que va a mezclar plantas va a mezclar proyectos los va a hacer factibles para nuestro tiempo para nuestras condiciones geográficas climáticas para nuestro río Suquía el primer ensayo de edificios en el tejido y lo tomamos como una como una suerte de aprendizaje sumamente instrumental y nos interesa que sea lúdico que se diviertan con el ejercicio y vamos a tener también la ayuda de o la articulación con cáteras de construcciones con cáteras de estructuras para para que realmente sea fructífero este este proceso bueno muchas gracias muy bueno Cristian muy claro gracias si hay preguntas